El sonido bandidoso que anda bien enamorado en esa noche Vamos a dedicarle esa rola, tema dedicado para los enamorados en esa noche Vamos a bailar esta cumbia, tema nuevo, disco nuevo Para la banda que nos acompaña en esa noche Vamos a bailar esta cumbia sabrosa Que suene el vago, esa noche producción de Dillo Leiva Va que se la dediques al amor de tu vida Vamos a bailar Tema romántico, tema romántico para enamorados Sube el vago, papirín, sube el vago Que retumbe el stage, que retumbe el stage Cosa, el imparable Morales y toda la nueva... Tema dedicado para el Lobo y la Mari Esta noche, la sangre sonidera Solamente para enamorar Si no estás enamorado, no bailes con ella Cántatela Y me hace tanto daño Producciones El señor de los perritos Vamos a bailar Que son bien mordelones Dice Dice lado a lado La madrina, sus ahijados han llegado Para Alex Cielo La Stephanie La hermosa Bri Para Lily La hermosa Jenny Pura chulana Daisy Luna City Por los ahijados y la chiquis La patrona Lupita la bailarina Y todo su ganado Para Julie La Daisy La hermosa Cizclali que no ha llegado Para Mary La hermosa Jennifer Y el padrino Alex La hermosa Francisca A Panchita Tema dedicado para el Chico de Amarillo Que anda bien enamorado del gallo Vamos a bailar El que nunca cambia de color El Chico de Amarillo Y los más Producción Esteles Esta noche ya presente Nuevamente David Vázquez En Indianápolis Dice Una seca La mujer dormida Por los infamosos del barrio Hoy contigo si ve Chido Junior Y famoso Smiley Para el ruso Y famoso Díaz El Junior Ese Crescencio Kevin John Y el bueno Patriz Alexito Kevin Sleepy Ana Daisy La Baby Puros infamosos del barrio Contigo Solido Simbae Dice verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera No somos barrio Pero familia Aquí estamos A representar Saludos para La familia Arellano La familia Martínez El famosísimo Ángel De Brooklyn Vengan para Ángel Ese pinche churrito Sabroso churrito El mero bueno Todo buscuit El mero pollo y el canto El blanco Para Joel Esa noche para Luis El Mario Oscar Loco Manuel Es Eric Las hermosas del barrio La Meli Pixi, 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 Diana, John La famosa Bibi Venga para la Bibi Se llama tu traición Chico de amarillo Y los magia chamacos Para quien Nuevamente David Vázquez En Indianápolis Vamos a mantener un salón El chico de amarillo Y los magia chamacos Y todos los magia chamacos Dice ya llegaron David Vázquez En el Todos los misteriosos Y la nueva etapa Buenos misteriosos Mi carnal Memo Mi sonido tsunami Món dales sabor Bien avance El sonido bombistar Que nos acompaña La presencia de Vicerrojas Bonet Sonido galuga El sonido mocho Vamos a bailar enamorados Se llama tu traición ¿Cuándo? ¿Y cómo? Dice de aquí para allá No somos varios Ni mucho menos Pero somos familia Representando Izucar de Matamoros De Mazcalapa Hasta Brook y Nueva York Pura familia Herrera de Llano Saludos para el pinche Churrito El que baila sabroso El famoso ángel La banda de Sonses El flaco Joel El mero mero Bueno La banda de Ringo El Queen Felicidades a los infamosos Del barrio Esta noche es su aniversario Todos los misteriosos Que hoy nos acompañan Tema dedicado para el kilo El teco Tony Chapo Y el mero Pero mero Llegó DJ Tony Tarde pero seguro Esta noche para La Placa Adai Y todos los misteriosos Que nos acompañan En esa noche Vamos a dejarnos Continuar Les Tre Launch Putnam